No, no estoy seguro que te salga de la semana que me explica, vamos a ser todos Pa, pa, pam, 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 tutu, tum, tutu, tutu, pam Hola, hola, ¿qué tal amigos? Saludos y sean bienvenidos a esta nueva edición de Hablando Drums, temporada número 3 Yo soy Javi Vanegas, Javi en la batería, oh, Javi para todos los amigos Agradeciéndole, pues, que usted esté sintonizado a este canal y me esté viendo, muchísimas gracias Hoy vamos a estar reaccionando Esta es la tercera parte de la reacción al Super Bowl Al halftime, al show fenomenal que vivimos el domingo pasado Esta va a ser la parte de Kendrick Lamar Obviamente con Trevor Lawrence en la batería Entonces pues, que se escuchen fuertes esos aplausos Si usted no lo ha hecho aún, la invitación es a que se suscriba a este canal Totalmente gratis Denle a la campanita la notificación Pégale con una batería si así lo desea Para que retumbe y le lleguen las notificaciones así bien gorditas, grandes Entonces, también si se quiere sumar a mis redes sociales Javi.bateria en Facebook, Instagram y TikTok Aquí están saliendo las pantalitas Por si usted no me reconoce, pues ahí están Entonces, dejemos tanto hablar Como les dije, ya he hecho dos video reacciones Análisis de la primera parte, la primera mitad del halftime show La primera fue con Dr. Dre, Snoop Dogg obviamente Y 50 Cent, la segunda parte fue a Mary J. Blink Y esta tercera parte va a ser a Kendrick Lamar La cuarta y última obviamente va a ser la presentación de Eminem Y el final de Dr. Dre Entonces, pues no se diga más Vamos a cambiar aquí la pantallita para que veamos todos Estamos finalizando la presentación de Mary J. Blink Y esto fue así ¡Cayó! Uf, la batería entró En las tres ocasiones la batería entra con un feel vacancísimo Este no fue tan rápido, fue más como fuerte Porque viene como con actitud la canción Entonces, el baterista pues trata de traer esa actitud a la batería Y plasmarla en los tonos Entonces vamos a ver el feel que hace Y le da con toda, ¿no? Que buen arreglo que hicieron los músicos ahí Haciendo esos acentos ahí Marcando bien la cosa Otro pedacito ahí Esta parte y yo como siempre les digo Yo no soy muy conocedor del hip hop y R&B y todo esto Y esta parte me dio como una notación No sé si ustedes están familiarizados con Jacob Collier Este artista británico Es un peladito como de veintitantos años Ha sacado un par de discos Y cada disco ha ganado un Grammy Entonces por qué lo traigo a colación aquí a este video Porque esas armonías que estamos escuchando aquí Son muy de Jacob Y no me extrañaría si él le tuvo algo que ver ahí Esas armonías con las voces Ok, antes del tremendo feel Esas voces, esas armonías que estaban Me suenan muy a Jacob Collier No sé si eso estaba antes en los récords originales de Kendrick Lamar O no, no soy conocedor O sea, se lo digo cien por cien Pero a mí esta parte me sonó muy a Jacob Collier Y no me extrañaría si el loco tuvo algo que ver en eso Ahora, el corte de batería que se viene Brutal, ¿no? Todavía con mucha agresividad, ¿no? Estábamos escuchando unos feels Especialmente cuando tocó Mary J En la reacción pasada Los cortes de batería no eran tan agresivos Eran más sutiles y más musicalmente feel, ¿no? Estos son más agresivos Y ahí estamos escuchando Pero sí, el baterista está tocando con el regulante un poco Con el regulante gordo, ¿no? Se escucha el parche destemplado Obviamente sabemos que tiene dos El principal y el de aquí Obviamente, no en esta presentación O sea, no lo estamos escuchando en vivo Porque nada es en vivo Todo esto ha sido un playback Pero antes de eso ellos sí grabaron Y yo vi el set de él Lo coloqué en mi página Lo reposté Del set de Trevor Y Trevor Lawrence Entonces, él tiene dos redolantes Obviamente, el de aquí La mano izquierda Creo que es el que está destemplado Y el que suena más gordito El principal es el que suena así Tan sabrosísimo, ¿no? Una batería DW, por cierto Con los platillos Istambul Sí, pues claro Antes de cada corte Viene un corte de baterías Que se sabe, ¿no? Genial También, bueno Lo había recalcado en la otra reacción Pero si usted me está viendo No ha visto las otras Toda la coreografía Toda la gente que está ahí Envuelta en eso Tiene unos in-ears Que está escuchando la música Por ahí Fíjese bien Todo el mundo tiene ahí Su in-ear en la orejita Brutal La parte técnica Todo eso Ya lo había mencionado La parte técnica Es brutal Hacer de que todo Este funcionando Perfectamente bien Y hablando como de la agresividad Del tema No sé exactamente Lo que dice la lírica Pero toda la canción Se siente muy agresiva Como él está rapeando Es bien agresivo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y vea Los coreógrafos Los bailarines ahí Representa de eso Sus caras Unas miradas súper tensas Y así mismo Los músicos Están haciendo eso Esos acordes Bien así Bien como que Bien extraños Así Bien tensos Disminuidos Deben ser por allá Que son así Unos acordes bien tensos Que te dan así Como que un feeling Así medio raro Y el baterista Obviamente está Aunque el beat Suena muy a tiempo Pero el tipo Está tocando un poquito atrás Y cuando esos feels Los hace muy agresivos Ru-tu-tu-tu-tu-tu-tu Genial Esos acentos son Yo no soy muy partidario De la música hip-hop Y todo eso O sea no es que sea Que wow Lo escucho demasiado Pero me encantan Esos arreglos en vivos Que ellos hacen Son Delicatesen Esos Van Y están a tiempo Y se salen Y pam pam Y como que Los tienen Lo tienen aún así Como que Genial 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 Ahí termina la presentación De Kendrick Lamar Pero todo Pero todo Genial O sea todo Todo la representación visual Como todo es Cohesive Como todo es cohesivo Todo tiene el mismo mensaje Y obviamente Estamos hablando que esta gente Planeó eso Con meses de anticipación Pero todo el mensaje Que te envían Todo el entretenimiento Es así como No se les escapa media El mensaje es bien Bien claro Bien 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 interesante No Obviamente no se las letras Pero Pero lo visual No La agresividad La vaina así como intensa Esos acordes así que te tienen Así como 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 que no En confianza Como que tienes que mirar Como si estuvieras en un callejón Y oscuro Y tienes que mirar atrás A ver quien te está persiguiendo Algo así me da la sensación a mi ¿No? Y la batería obviamente complementa Eso muy bien Con esos feels Y esos Y Y Y esos grooves Que está metiendo ahí ¿No? Brutal Brutal Los acentos también Bam Bam Como todo bien agresivo Súper cool Bueno Ahí sí Ahí empieza la presentación Del amigo Eminem Entonces Vamos a dejar esto por aquí Entonces Ya lo saben amigos No se muevan Vamos con mis comentarios Finales Los comentarios finales Comentarios finales Amigos damas Y caballeros Acabamos de Ver Reaccionar La presentación De Kendrick Lamar En el Half Time Super Bowl Usted está viendo Hablando Drums Temporada número 3 Yo soy Javi Vanegas Javi en la batería Oh Javi Para todos ustedes los amigos Y bueno ¿Qué más puedo decir De esta presentación? Una presentación Bien tensa Bien oscura Bien agresiva Bien Un mensaje así Bien Bien claro Bien como que No están conformes con algo Como que Como que Como que Quieren Bueno No voy a hablar nada Políticamente ni nada de eso Pero creo que Usted entiende por donde voy ¿No? Entonces Musicalmente hablando Todo Todo va En complemento A ese mensaje A sentirse agresivo A Con esos acordes Así como Tensos Como que no te No te tienen En pis Obviamente Todo lo visual Como se visten Como están actuando Como están interactuando Técnicamente hablando Obviamente Los cortes De cámara Bueno no me fijé En los cortes De cámara Pero O sea La producción Excelente Todos tienen In-Ears Todos los Coreógrafos Todos los bailarines Toda esa gente Está con In-Ears Otra cosa No sé No lo comenté ahora Pero hay unas bolitas Ahí como Redondas Con un montón De camaritas Ahí Eso es para La realidad Virtual Si no estoy mal Y terminamos Con el shot De Doctor Ya para terminar El show Entonces Eso fue Esta reacción Espero les haya gustado No se muevan Porque voy a estar leyendo Algunos de los comentarios Que ustedes me han hecho En este canal Entonces pues Vamos para esa Ya Amigos Gracias por estar aquí Conectados Vamos a leer Algunos de los comentarios Que ustedes me han dejado Y dice Alessandro Montanari Hi Javi Great video Me está comentando en inglés Que buen video Y que en su humilde opinión Otro drum solo Que puedo analizar Es este Está hablando Del drum solo De Alex Van Halen Que reaccioné hace poco Y dice En mi opinión El link que me dejó Es uno de sus mejores solos De Alex Van Halen Gracias por mucho Y que tengas un buen día Bueno Alessandro Montanari Thank you so much For your comment Thank you so much For so much love And I'll take Into consideration Your request Entonces Lo voy a tener ahí El link Y lo voy a dejar Y de pronto En una próxima oportunidad Otro mensaje Dice Jody BB Molly JJ fue mi vacilo preferido Con muchos corazones Es un hombre muy coqueto Está hablando De la entrevista Que le hice A J Javier Freire El baterista Ex baterista de vacilos Entonces pues Ya lo saben Amigos Gracias por mucho Y pues Si deseas Chequear alguno De estos videos Que están saliendo aquí Pues sería de mucho grado Gracias por mucho Perdón por tampoco Y nos vemos En una próxima oportunidad Unidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video